Cuando el presidente de la república le pasa la cosa de la carta que se vuelve viral y eso, pero espere, espere. Cuando pasa lo de la ONU, que realmente era muy importante el informe, o sea, yo creo que todo el país lo reconoce, pero que termina pasando lo de las fotos. Cuando pasan ese tipo de cosas, ¿usted se muere de la piedra o qué hace? Yo soy muy exigente con el equipo, Vicky. Yo soy muy exigente con el equipo y soy exigente conmigo mismo. Lo del informe. Mire, lo del informe, a mí, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. Ahí se había agregado una página donde en la página se decía claramente que era información de medios que se quería incluir para mostrar en el contexto información que era coincidente con la información de inteligencia de acciones de los grupos armados. Muy bien, ¿qué pasó? Ahí hubo una imprecisión, una imprecisión en una cita. Pero lo cierto es que más allá de esa situación, que no debe pasar. No debió y no debe pasar. Y en eso fuimos muy claros también. El informe que tiene 127 páginas más ha mostrado con claridad no solamente la ubicación de campamentos, de rutas y la presencia de cabecillas. Tanto así que esa información ha sido validada por los Estados Unidos, ha sido validada por otros cuerpos de seguridad aquí en el continente y creo que lo trascendental, lo verdaderamente trascendental era esa situación. ¿Que la empañó ese problema de citación? Sí, y por eso no debió haberse presentado. Pero en ese reporte hay pruebas muy claras y esas han ido además siendo consolidadas con otra información de otros organismos de seguridad. Hasta el punto, Vicky, que ya hay pronunciamientos muy duros por parte de los países miembros del TIAR y por parte de países del Grupo de Lima, inclusive el Grupo de Contacto e inclusive por parte de miembros del Congreso de los Estados Unidos que con preocupación ven esa connivencia y ese auspicio de la presencia de grupos armados colombianos en Venezuela.